A raíz de las recientes lluvias son más de 50 mil los afectados, según los datos que registra la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, los departamentos más afectados, Xuchitepeques y Retaluleu. Sobrevivientes del deslizamiento en el Cambray 2 salen a las calles a manifestar. Exigen que proyecto Mi Querida Familia no quede en el olvido. Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil recupera un recién nacido que fue raptado del interior del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en Mazatenango. Y Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias será entregado a la poeta Delia Quiñones, así lo anuncia el Ministerio de Cultura y Deportes. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatevisión, con nuestro jefe de redacción, William Poroch. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva emisión de Noticiero Guatevisión para este viernes 23 de septiembre de 2016. Las lluvias han complicado el tránsito vehicular en la ciudad capital y a esta hora se reportan por lo menos dos incidentes que tienen que ver con violencia, uno sobre la calzada Roosevelt y otro en la colonia El Amparo. Esto también podría complicar la circulación vial a esta hora, por lo que se recomienda precaución. Y vamos a iniciar de inmediato con la información y precisamente hablando de estos incidentes que se han generado a raíz de las lluvias, nuestra compañera Lourdes Hércules nos reporta que se ha incrementado el número de damnificados y evacuados, así como también el número de puntos de riesgo a nivel nacional debido a las precipitaciones de las últimas horas. Desde la sede de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres nos tiene el informe Lourdes. Buenas tardes. Adelante. Muy buenas tardes. Las condiciones climáticas han dejado a miles de personas damnificadas en las últimas 24 horas. Y es que el paso de una onda del este intensificó las lluvias desde ayer por la tarde y ha provocado principalmente derrumbes, deslaves, así como la caída de algunos árboles. Este es el reporte que tiene la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Hasta el momento tenemos afectadas alrededor de 50 mil personas, directa e indirectamente, 76 viviendas con daños entre leves, moderados y severos. Ha sido necesario evacuar a 17 personas en Mazatenango. Está en el centro cultural de este lugar en donde se ha trasladado todos los recursos necesarios para las personas. Y mantenemos una serie de monitoreos en esta región por los ríos que también han generado desbordamientos y han afectado. Y es que según la Conred, inicialmente se tenían detectados o señalados al menos 8.200 puntos de riesgo. Sin embargo, debido a los últimos acontecimientos, estos puntos de riesgo han incrementado a 10.051. Además, se espera que de aquí a la primera semana de noviembre al menos cinco ondas más puedan ingresar al país. El preocupante es el grado de saturación del terreno, que en algunas partes sin que llueva copiosamente se ha infiltrado el agua con espesores hasta de 30 centímetros en el suelo, lo que va a facilitar algunos derrumbes. Es decir, que más podemos decir que pueden darse en el área de la cadena montañosa y en el área del altiplano. Según el incibume, para esta tarde y noche se esperan lluvias incluso más intensas que las que se registraron ayer. Esta es la información que nosotros tenemos hasta el momento. William, no sé si tienes alguna duda. Así es, Lourdes. Con estas condiciones climáticas con las que el gobierno decidió justificar la creación del estado de prevención y que luego debió derogarse al día siguiente, ahora se establece el estado de calamidad. La pregunta es, ¿ya se ha tomado algún tipo de acción al respecto de este decreto a raíz de estas precipitaciones? Efectivamente, hoy fue publicado en el diario oficial el decreto 7-2016 que declara estado de calamidad pública en 26 puntos del país. Como resultado de esto, hoy ya se realizó la primera reunión del Consejo Nacional para la Reducción de Desastres, el cual está integrado por el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Defensas, Comunicaciones, CESAN, entre otras instituciones. Ya tomamos la primera acción que es reunir al Consejo. Al Consejo se le planteó cómo está la situación del país, cómo se va a trabajar con la información que venga el día lunes o martes. Pues la otra acción que se hizo es ver cómo se va a hacer el proceso si hay necesidad de hacer algún tipo de compra para la ayuda humanitaria, porque tampoco podemos llegar a la emergencia sin tener el recurso necesario para poder ayudar a la población que es nuestro objetivo número uno. Es necesario recordar que aún hace falta que el Congreso de la República conozca y apruebe este decreto que declara estado de calamidad pública, por lo que el secretario general de la Conred ha señalado que aún no se realizará ninguna compra por excepción hasta que el Congreso no haya aprobado el decreto 7-2016. Por una Guatemala en paz, Lourdes Cércules y Noé Medina. Gracias Lourdes y los departamentos de Xuchitepeque y Retaluleu son los que más complicaciones han tenido en las últimas horas a raíz de las lluvias. Según el mapa de pronóstico de lluvia estimada por el modelo conocido como WRF que ha sido elaborado por el Departamento de Investigación y Servicios Climáticos del INSIBUME y también el de humedad del suelo estimada por el modelo ASM de este sistema de guía para inundaciones repentinas en Centroamérica, de continuar las lluvias se esperan acumulados de hasta 120 milímetros en 24 horas en algunas cuencas del país. Y Marisol Padilla nos tiene a esta hora el informe del clima a raíz de la situación por la que atraviesa Guatemala. Muy buenas tardes a todos ustedes, llegamos a día viernes, fin de semana laboral para muchos, pero también para muchos que tenemos que mantenernos alerta ante la lluvia en todo el territorio nacional. Una onda del este que ingresó la noche de ayer jueves ha dejado fuerte lluvia, esto en todos los departamentos situados en la costa sur hacia el centro del país. Estas lluvias continuarán por lo menos en las próximas 48 horas. Tenemos pues fuerte ingreso de humedad del océano Pacífico y esto es lo que permitirá pues que los suelos se sigan saturando. Vamos también a conocer la perspectiva que nos tira el Centro Nacional de Huracanes para las próximas 42 horas. Tendremos cielos completamente nublados en todo el territorio nacional, aunque lapsos intermitentes de sol, pero sí podríamos tener la presencia de lluvia tanto el día sábado como el día domingo. Dos disturbios en el océano Atlántico, tenemos la tormenta tropical Carl, pero también tenemos la tormenta tropical Lisa, las dos sin afectar directamente a nuestro país. Recordemos que la temporada de huracanes concluye hasta el próximo 30 de noviembre y este año 2016 pues las lluvias han sido o han estado mucho más activas en toda Centroamérica. Vamos a conocer ahora las condiciones del clima, según nos ha informado el INSIGUME en sus boletines, pues vamos a tener lluvia con tormenta eléctrica, esto en Ciudad de Guatemala, en todos los departamentos situados en la costa sur, franja transversal del norte, el departamento de Petén, de Izabal y los situados en el oriente, lluvias que podrían ser intermitentes hacia el final de la tarde y largo de la noche, madrugada y mañana sábado, pero vamos a tener la presencia de lluvia sobre todo de forma de fuerte a moderada sobre el sector de Retaluleu, Xuchitepeque y Escuintla. Vamos a conocer ahora las temperaturas máximas y mínimas, vamos a comenzar en la meseta central y occidental, donde a pesar de tener temperaturas cálidas que oscilan entre los 23 a los 26 grados centígrados, pues estos cielos nublados nos mantienen una temperatura abajo de los 20 grados centígrados, sobre todo en Ciudad de Guatemala. Vamos a tener una temperatura estimada durante la noche de 10 grados centígrados en el departamento de Quetzaltenango, de 9 grados en el departamento de Totonicapán, 16 en Ciudad de Guatemala, 12 en Zololá y 14 grados para Huehuetenango, el departamento de Zacatepeque y el departamento de Chimaltenango. Las temperaturas en toda la costa sur, pues estas podrían oscilar entre los 23 a los 33 grados centígrados. Nos vamos ahora a los departamentos situados en todo el oriente, la mínima durante la noche entre los 23 a los 24 grados, cálido al mediodía con 35 grados en Chiquimula y en Zacapa y 31 grados en El Progreso y Jalapa. La costa de Jutiapa, cielos parcialmente nublados, 33 grados como temperatura más alta, 34 en el departamento de Petén, 23 en Quiché, 27 en Las Verapaces y 32 grados en el departamento de Izabal. ¿Cómo se presentará el clima en Ciudad de Guatemala en los siguientes tres días? Pues del día sábado al día lunes, vamos a continuar con lluvia especialmente hacia el final de la tarde o comienzo de la noche, la temperatura al mediodía de 23 grados centígrados. Durante la noche la temperatura podría oscilar entre los 16 o los 17 grados. Esta tarde tenemos luz solar hasta las 17 horas con 57 minutos. Les saludo Marisol Padilla, que tenga usted buen provecho. Gracias Marisol, en unos minutos conoceremos en las noticias departamentales cómo está la situación de las lluvias y los daños en el suroccidente del país. Por ahora vamos a ir a la pausa comercial y cuando regresemos, personas que sufren de discapacidad auditiva solicitan al Congreso de la República que se apruebe el lenguaje de señas como idioma oficial en nuestro país. Los detalles en instantes. Gracias. Gracias. Gracias.